Aquí con José Verón, más conocido en Malvinas Argentinas como Kiko, candidato a concejal del Frente para la Victoria. Contanos un poco, Kiko, esta movida que va a haber el día sábado de tierra, techo y trabajo aquí en Malvinas Argentinas. Bueno, la idea surgió de que se venía haciendo en diferentes lados de la provincia y digamos nosotros también queríamos tomar la aposta acá en Malvinas. Hablamos con los compañeros de las diferentes organizaciones sociales, ahora movimientos populares y dijimos por qué no acá en nuestro distrito. Tal es el caso que, bueno, nos pusimos a armar y están todos los compañeros de las diferentes movimientos sociales, van a participar, digamos. Va a ser una caminata multicolor porque aparte de las 3T, tierra, techo y trabajo, están invitados todas las organizaciones sociales y políticas del distrito. Tal es el caso que viene de derechos humanos, vienen un par de radios, ¿no? Esto de tierra, techo y trabajo, es una iniciativa novedosa en el plano político territorial dentro de lo que es el kirchnerismo. ¿Podés contarnos un poquito cómo y por qué surge esta movida? Sí, esto viene con la llegada del Papa a Latinoamérica, ¿no? Que estuvo en Bolivia el otro día hace más o menos dos meses ya y la idea fue él, ¿no? Tierra, techo y trabajo es para los más necesitados, para los que necesitan, para los que la trabajan, la tierra para los que la trabajan, ¿no? El techo para todos y un trabajo digno en realidad, que es lo que necesitamos para poder seguir creciendo acá en el territorio y en todo el país. Y lo toma Scioli, lo lleva como estandarte y el movimiento Vita, digamos, ¿no? Emilio lo tomó también como posta y nosotros en el territorio, a nivel nacional, lo venimos desarrollando. Este espacio de las organizaciones sociales, este encuentro de organizaciones sociales tiene algo que ver con un encuentro que hubo incluso en conjunto de varios dirigentes del espacio kirchnerista bajo esta consigna también. ¿Tenés este...? ¿Vos podés contarnos un poquito cómo está en el plano nacional tierra, techo y trabajo? Sí, sí, está, bueno, está Milagro Sala, ¿no? La Tupaca Marú, está Delía de Miles, está Gastón Ariste, Octubres, está De Petri, Transversal, digamos. La mayoría de organizaciones, hay 16 organizaciones, no las recuerdo a todas, tampoco recuerdo a todos los referentes o políticos de cada una, pero es algo que se vino armando en el cual confluyen todas las organizaciones sociales que ahora se les denomina Movimientos Populares. Es la nueva manera de dominarnos a nosotros, ¿no? De nominarnos, perdón. Y en el plano local, ¿cuál sería la proyección de tierra, techo y trabajo? Y bueno, que cuando leo sea el Intendente, que tengamos la posibilidad nosotros de ver que las personas más necesitadas, el pueblo, a los que todavía no están incluidos, que lo podamos incluir de una u otra manera, ¿no? Haciendo viviendas populares, ¿no? Las que tenemos ahora que son para clase media para arriba, ¿no? Nosotros no podemos pagar 100.000 pesos de entrada y 10.000 pesos por mes una casa, que es lo que acá se estipula en Malvinas. Y eso nosotros no tenemos la manera. Entonces la idea es traer viviendas populares acá al territorio, creo que Leo lo va a hacer, junto con las cloacas, ¿no? Con Asfalto, con todo lo que todavía no llegó a Malvinas. Y es una mejora para el distrito y para las organizaciones sociales que lo vamos a llevar adelante. Y es inevitable no hablar a pocos días del 25 de octubre de las elecciones. Contanos un poquito cuál es la visión desde lo que es el movimiento Evita de estas elecciones aquí en Malvinas Argentinas. Mirá, tenemos varias organizaciones, compañeros que vienen trabajando, que venimos trabajando el territorio, creo que todo el mundo lo está haciendo. Hemos cubierto todo el territorio de Malvinas Argentinas y, bueno, trabajando y creo que va a ser bueno. Vamos a tener una buena elección y, obviamente, creemos que Leo es el candidato y que va a ganar las elecciones. Para eso trabajamos. Muchísimas gracias, Kiko. De nada, gracias.